Imaginemos que el genoma es un libro de instrucciones sobre cómo debe funcionar tu cuerpo. A veces esas instrucciones pueden estar mal copiadas o escritas y causar enfermedades. Por medio de una novedosa técnica de edición génica CRISPRCas9, estas páginas pueden identificarse y borrarse, corregirse o arrancarse. Esta técnica recientemente fue aprobada para su uso en humanos. Se empleará contra dos enfermedades monogénicas, la anemia de células falciformes y la beta-talasemia. Se espera que esta herramienta sea útil a futuro para tratar padecimientos mucho más complejos, aunque el camino es largo. El Dr. Jesús Rodríguez es especialista en reparación del ADN y lidera un equipo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM que trabaja en este tipo de terapias. Desde hace dos años, el universitario y su grupo participan en el desarrollo de una terapia génica para la anemia de Fanconi, un padecimiento muy grave que impide a la médula ósea producir suficientes células sanguíneas. La posibilidad de modificar el genoma para tratar enfermedades es el futuro de la medicina y es preciso avanzar en este campo. El Dr. Jesús Rodríguez es el futuro de la UNAM que trabaja en este campo.